¿Qué es el infarto de miocardio? Tras un infarto de miocardio, la mayoría de los pacientes pueden hacer una vida normal para su edad. El que tenga más o menos capacidad se puede dedicar a sus actividades habituales previas al evento, pues depende fundamentalmente del tamaño del infarto. Hay muchos tipos de infartos. Hay infartos muy pequeños que se detectan solo por la presencia de marcadores de daño en sangre y que afectan muy poco a la función del músculo, con lo cual, si el paciente luego es tratado correctamente, puede incorporarse a una vida normal. En el otro lado del espectro podemos tener infartos de gran tamaño que hacen mucho daño al músculo del corazón y que producen insuficiencia cardíaca. En ese caso, realmente la vida es mucho más limitada. En cualquier caso, lo que se trata es de, en el infarto de miocardio, pues de revascularizar las arterias coronarias y poner un tratamiento de soporte para ayudar a ese músculo cardíaco que está dañado a que realice su función normal. Entonces, tras el evento, lo importante es que el paciente sea revisado por un cardiólogo y ajuste el tratamiento adecuado al tipo de infarto y al tipo de paciente. ¡Gracias!